Era la hermana menor de la reconocida actriz Mecha Ortiz y del director José Ortiz. Debido a su belleza, talento y estilo enigmático llegó a ser comparada con Greta Garbo. Era pariente del expresidente Roberto Ortiz. Tras una importante carrera en Argentina se radicó en Hollywood por muchos años, mientras estudiaba bajo contrato en los estudios MGM. M. Trabajó en varias películas norteamericanas muy populares.